El único equipo del fútbol argentino hoy que da garantías es Racing. El único equipo que vos lo vas a ver, lo vas a transmitir y sabés que vas a tener muchos goles. Muchos goles. Hace de a tres, de a cuatro, de a cinco, tiene una delantera. ¿Cómo acertó Costas en todo? ¿Cómo le pasó el trapo Costas a Tevez? Qué bárbaro, ¿no? Porque uno dice, che, Manchester United, Manchester City, Juventus, este tipo sabe de fútbol un montón, mientras que el otro dirigía Oruro, por ahí Paraguay. A mí me alegra, me alegra por Costas, porque muchos lo subestimaron, lo menospreciaron, incluso algunos de Racing, y más allá del acierto en los refuerzos, ¿cómo juega Racing? Si el último gol de Racing lo hubiera hecho el Manchester City, estaríamos hablando del pizarrón de Guardiola. Fijate que empieza Martirena, el cuatro, y termina definiendo Rojas, que es el tres. Sí, yo te digo la verdad, a mí me parece que la diferencia es en las ganas de hacer historia. Las ganas que tiene Costas de hacer historia con Racing, el amor que tiene por el club, y las pocas ganas de hacer historia y el poco amor por Independiente que tenía Tevez, que llevó jugadores, la verdad que son ñoquis. No, pero más allá de esto y con mucho respeto para Tevez, Gustavo Costas, ya lo ha demostrado, es un señor entrenador, después le puede ir bien, le puede ir mal. Tevez es un que nadie se ofenda, ¿eh? Y si se ofenden, bueno, mala suerte. Es un proyecto de entrenador. No, pero escuchame una cosa, vos ves a los jugadores de Racing que llevó Costas, todos juegan y todos rinden. ¿Vos sabés lo que es eso? Porque vos fijate que ahora vamos a hablar de los refuerzos de River y de Boca, y no todos rinden. Igual hay que ser cautelosos. No, bueno, pero a él le rindieron a Gustavo desde el inicio, ¿eh? A algunos le costó un poco más. ¿A quiénes? Y Sosa fue de menor a mayor. No, Sosa fue otro partido. Sosa fue otro partido. Y juegan todos los puestos. Sosa, García Abazo, Salas, Maravilla Martínez, Solari. Salas también fue de menor a mayor. No, así ya de entrada nomás rindieron. No, rinden todos, rinden todos. Entonces, la verdad, te digo, vos vas a García en ese 3, 4, 5. Es un equipo que te mata. Puedo decir, che, lo marco a Maravilla. Uy, lo marqué bien, pero se me va a Salas. Lo marco a Salas, uy, se me va a Solari. Uy, cuidado que viene Carbonero. Pasa los laterales. No, no, no. El medio que tiene. Y este Racing no tiene que ver con la matriz del Racing que hemos conocido. Que ganaba siempre sufriendo, que hacía un gol, pero después lo tenía que aguantar. A los 20 minutos, ya ganaba 2 a 0. Y daba la sensación, y fue así, de que el partido estaba terminado. Totalmente. Y estuvo terminado. Sí, sí. Decí que Racing perdió ese partido que se da una vez cada mil años. Este, perdió. Empató con Belgrano, que ganaba 4 a 1. Y lo empatan 4 a 4. Pero, si no, tendría prácticamente casi todos los puntos en juego. Sí, y el accidente con Talleres, de Remedio de Escalar. No, no, eso es Copa Argentina. No, no, ya sé, pero digo, en el recorrido de costas. No, no, no. Es como una mancha esa. En el campeonato. No, no, en el campeonato. Prácticamente tendría todos los puntos. Sí. Y con los futbolistas que rindieron, y no son tan caros, ¿eh? Porque a mí me hablan mucho de plata. Plata grosa salió Nardoni, pero al técnico anterior. Claro. No a costas. Y no rindió antes como está rindiendo ahora. Porque no, fíjate que la plata de García Basso es poca, la de Salas es poca, la de Maravilla Martínez, que iba a ir a Independiente, y Tevez le bajó el pulgar. Yo noto mucho ñoqui en la vereda de enfrente. Porque el otro día me acordaba, no sé por qué me acordé, de Tolosa. ¿Tolosa costó un dinero para un club pobre como Independiente? No juega nunca. Era un jugador para apostar, ¿eh? Para mí no. Porque yo lo había visto en Arsenal y siempre la figura, está bien, no es lo mismo que Independiente, pero digo, por eso, para apostar. Un chico joven. No, no. Y bueno, después es difícil, ¿eh? Y después tenés a Quiñones, que no juega. Bueno, Bufarini, que no juega. Son todos... No, lo de Bufarini es inexplicable. Y lo de Quiñones es más inexplicable todavía. Un paro verde. Sí, bueno, pero ¿por qué digo lo de Bufarini? Y con respeto también. Bufarini tiene todas las características de un exjugador. ¿Y Quiñones? Bueno, por edad no. ¿Vos sabés que no entre un minuto? Que no entre un minuto nunca. Y que cobren guita, porque después... Yo como fui empleador en una época de mi vida, siempre pienso en cuando tenés que pagar los sueldos. Vos tenés que pagarle sueldo a estos ñoquis que están ahí y no sabemos para qué están. Es bravo, ¿eh? Bueno, pero a ver, acá la responsabilidad es de quién lo lleva. No, no, bueno. El jugador como laburante tiene que cobrar. Después si juega bien o juega mal. Bueno, lo que pasa es que le hizo mal. Primero le hizo bien a Independiente Tevez cuando llega y le gana a Huracán. Lo levantó un poco, eso es cierto. Le gana a Racing. Entonces, ¿qué dijo? El tipo, ahora te pido lo que yo quiero. Traeme a Sporle, nos jugó un minuto, Leo. O sea, todos los jugadores que llegó, nos jugaron un minuto. Los de Racing juegan todos y juegan bien. Después, que es en lo más difícil, ¿eh? Acertar en los refuerzos, porque Boca recién arranca, River también. River también. River también. Pero ayer Gattoni jugó mal. Sí, sí, sí. Pero recién arranca. Tenemos que ser cautelosos a la hora de juzgarlos. Ayer pusiste a Gattoni y sacaste a González Pires. González Pires habrá dicho, tan mal no estaba yo. González Pires me parece que estaba más firme que Gattoni. Después, ayer entró Medel, 40 años, ¿viste? Lo vi medio gordo. Encima casi le pega un pibe. Es que no es fácil el fútbol argentino para aquel que viene de Europa. Ni para los que vienen de México. No, no, no. Porque Belmonte la venía a pasar también. Bueno, Medel no viene de Europa, pero tuvo paso previo por Italia. No es fácil, ¿eh? Les cuesta a la mayoría. Mirá Lanzini. ¿Cuándo va a pesar Lanzini en el partido? Metió un tiro libre, metió un buen pase en la primera jugada del partido. Pero cuenta gota, chico. Lo de River es raro. Yo acerví cosas de un equipo raro. Yo no entiendo en River, ¿sabes qué? Primero, Leo, que arranca la etapa del campeonato. Vos tenés a todos los refuerzos ya disponibles. ¿Qué ponés suplentes? Bueno. Pero ¿por qué no armás un equipo? Pero escuchame. En el caso de Borja y Armani, ¿por qué venían de la Copa América? Dale. Bueno, yo te digo... ¿Por qué? Dale. Bueno, Borja jugó una final hace pocos días. ¿Y? Y por eso les evalúa algo. ¿Pero cuánto juegó la final? ¿15 minutos? Sí, claro. Dale. No regalemos puntos porque sí. Vos tenés que poner... Porque además vos tenés que aceitar al equipo para lo que viene ahora que es la Copa Libertadores. Entonces, yo te pregunto hoy, ¿cómo forma River? No tengo la menor idea de cómo forma River. Creo que de Michelli tampoco. Si vos le preguntás cuál es el equipo titular... Pero no tengo la menor idea de cómo forma River. Hoy ya no sé quién es el arquero, porque ayer algunos pedían a Ledesma. Yo creo que el arquero es Armani. Ah, por Dios. El arquero es Armani, hay que respetarlo. Después, ¿cuál es la defensa de River? ¿Quién es el 4 de River? ¿Y hoy? Es Simón. No, ¿cómo hace Simón el 4? En condiciones normales sería Santana. Que tampoco ha rendido... Decime quién es el 2 de River. ¿Quién es el 2 de River? Y hoy es Gattoni. No. Y porque el técnico está por encima de González Pires. ¿Quién es el 3 de River? Enzo Díaz. ¿Cómo formas el medio? Bueno, ahí tiene un gran problema. ¿Qué son los delanteros? Digo, si vos no tenés nada armado, porque vos tenés que empezar a armar. Yo armaría un equipo, como Racing tiene equipo, porque a mí me daba seguridad Racing y me daba seguridad Talleres. Ahora, Talleres ayer se comió una paliza contra Vélez, ¿eh? Porque puso todos los titulares. Puso al arquero, puso al 4, puso al 2, puso al 6, puso al 3, puso al medio campo. Es lo más difícil del fútbol argentino. Extender el buen rendimiento en el tiempo. Por eso un día decimos, bueno, hoy el mejor es Racing. Y capaz que en 20 días estamos diciendo que el mejor equipo es otro. Hasta hace un par de meses decíamos que era River. Fíjate lo que es River hoy. ¿Por qué me parece River un equipo extraño? No, pero pará, pará. ¿Vos qué vas a regatar a todos los equipos? Sí. Mañana te toca Racing, ponele. Sí. ¿Cómo forma, sabés? Sí. Listo. Ya lo sabés cómo forma Racing. ¿Cómo forma River? Tampoco sabés cómo forma Boca, cómo forma Independiente, cómo forma San Lorenzo. Por eso digo, el único equipo confiable es Racing. Que encima trajo un refuerzo uruguayo, no lo conozco, pero como tiene un buen ojo. Claro, ojo. Como no hay rambeta que no pifian los tipos. Pifian poco, ¿eh? Tiene un largo recorrido, Costa. Se ha pasado por distintos lugares, países, clubes. Sí, bueno, sí, pero puede ser que no rinda. Selección de Bolivia. Puede ser que no rinda. La verdad que está rindiendo bien, muy bien, muy bien. Y lo hace jugar bien, lo hace golear. Es que no siempre rinden todos los refuerzos. Lo de Racing es algo inhabitual, que le rindan casi todos. Sí. Casi todos. Me parece a mí Boca gana poco. Boca gana poco. Gana muy de vez en cuando Boca, ¿no? Le cuesta ganar. Ahí está, le cuesta ganar. Gana muy de vez en cuando. Antes yo veía que Boca ganaba todos los partidos. ¿Qué sé yo? Era raro que a Boca le saquen un punto. Que le saquen un empate. Tampoco pierde mucho, empata mucho. Sí, pero ayer decían, viste. No, porque Defensa y Justicia es un equipazo que juega hace mucho tiempo juntos. ¿Qué decís? ¿De qué me hablas? Pero yo no escuchaba a Martín ayer, yo pensé que era el Manchester City, a Chiquito Romero. Chiquito no, porque ellos juegan un equipazo. Chico, va último Defensa y Justicia, más o menos. Porque hay, como en el imaginario popular, ciertas cuestiones que están como establecidas. Que Defensa tiene un... Que es verdad, pero el momento de Defensa no es bueno. Que Defensa tiene un proyecto, que juegan bien, que respetan un estilo. Hace poco empató ahí, y los querían echar a todos porque empató. Y Boca ayer, empató no, porque jugamos con un equipo que es muy fuerte. Porque jugó muy mal el primer tiempo, Boca estaba para el cachetazo, y después más o menos lo acomodó. Y la suerte que tuvieron Boca y River, que les regalaron los goles. Sí. Porque a Boca le regalaron los dos goles. O sea, un centro, mente de la mano, uno, insólito. Y el gol en contra es más insólito aún. Porque la sacaba uno, la sacaba el otro. ¿Cómo le costó a Jiménez definir? De hecho, no pudo definir, porque no le termina pegando. Termina rechazando el defensor, pega en la pierna de Jiménez. Pega en Jiménez, y hacen el gol en contra. Pierra Aguilera, gol de Gutiérrez. Claro, y el de River lo mismo. Le regala el gol a Muñoz. Ay, Dios. Que eso, por ejemplo, a otro equipo no le pasa, que le regalen un gol. Pobre, recién había entrado. Pobre Muñoz. Recién había entrado. La toca corta, demasiado corta, y encima muy bien Borja, porque yo lo vi en cámara corta. Ah, siempre atento. El primer plano de Borja va a correr como entendiendo que puede pasar eso. Un 9 dormido no hace ese gol. Pero después le voy a preguntar a García. Yo me acuerdo que en un momento dimos la estadística de Boca, que había ganado muy pocos partidos de los últimos 30. No se me acuerden. Me acuerdo de la estadística. Fernando García, rey primero de la información, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, Gustavo. Hola, Leo. Buen mediodía para todos. Bueno, en el año, Boca ganó 9 partidos de 20. O sea, de los 20 que se llevan disputados en el año. Es poco para Boca. Boca tiene que ganar de... Es menos de la mitad. Leo, yo me acostumbré que Boca de 20 gana 15. 18. Le cuesta, le cuesta ganar. ¿Y a quién le ganó esos 9? Porque ya con Martínez estamos hablando, ¿no? Los 20 de Martínez. Claro, los 20 partidos en el año, entre Copa de Liga y Campeonato, ganó... Decí que le dio vuelta el partido a Central Córdoba, con el profesor Lucas González Vélez, ¿no? Sí, y es un equipo que se ha acostumbrado a arrancar perdiendo los partidos. Ya es la cuarta vez que lo ocurre en seis fechas de estar 0-1. En el año... Es como te decían, ¿a quién le ganaste vos? ¿A quién le ganaste? Y los que ganó varios, es como dice Fernando, fueron partidos que Boca lo dio vuelta. Y con River, por ejemplo, con Central Córdoba, por ejemplo. ¿A qué otro le ganó? En la temporada le ganó a Tigre, 2-0. A Tigre que le ganaron todos. Sí, dale. A Central Córdoba, 2-0. Sí. A Belgrano, 3-2. A Belgrano le ganó el día que se recupera Cavani. De local, exacto. Tres goles de Cavani, ¿no? Exacto. A Racing, 4-2. Otro partido que arrancó perdiendo y que lo pudo dar vuelta. Exacto. A Racing, 4-2 en la bombonera, sí. Bueno, esa es una buena victoria, sí. A San Lorenzo, 2-1. Tal vez en cuanto... Arrancó perdiendo también. Claro. En cuanto a resultados, tal vez esa fue la mejor serie de Boca, porque le gana a Racing, le gana a San Lorenzo y le gana a Newell's. Mete tres victorias seguidas. Ese es un mérito del Boca de Martínez que no tenía antes. Sí, y deja vuestra historia. Y ganar los clásicos. Le ganó a River, le ganó a San Lorenzo, le ganó a Racing. Sí. Ahora, esa seguidiza de triunfos es lo que yo espero de Boca. Claro. Es lo que yo espero de Boca, que gane seguido. ¿Qué más? Después le ganó a Godoy Cruz, 1-0. Le gana a River. Con 10. Con 10 le ganó, ¿te acuerdas? Claro. Ah, que ese partido le permitió clasificar, claro. Exactamente. Cuando Cruz primero estaba. Claro, a los cuartos de final. Claro. Exactamente, la última fecha de la fase regular. Después le gana a River, cuarto de final de Copa de la Liga. Y el último triunfo fue ante Vélez, ante el receso en la bombonera, 1-0. Con Vélez, 1-0. Ah, le costó también. La expulsión de Cavani y cómo terminó todo ese partido. Sí, sí, le costó el partido. No jugó bien. Ahora, yo lo que noto, viste, que el entrenador va a la conferencia y te explica todo como si fuese en todo ese equipo un fenómeno. Y a mí me parece que gana muy de vez en cuando, Boca. Y River, lo que noto, que antes me daba confianza. Viste, vos decías, River puede ganar o perder, pero... Sí, achica el margen de imprevisibilidad, decía yo. Sí, pero yo hace un tiempo, con Demichelis, eh, con Demichelis, sabía cómo formaba River. Yo no tengo la menor idea cómo forma el equipo ahora, y eso es contraproducente, porque vos tenés que armar al equipo urgente. ¿Qué tenés que ir a la Copa América? ¿Qué te importa la Copa América? Igual... Ponle a Boca, viejo, entrada. Yo me resisto a caerle solamente a Demichelis. Yo vi cosas ayer, me tocó relatar el partido, que si fuese hincha de River, estaría preocupado. Yo vi un equipo tranquilo, a un ritmo cansino, sin preocuparse por imponer condiciones. Ahora, cuando hace el gol Lanús, en el comienzo del segundo tiempo, River empieza a jugar a otra cosa. Se lo empieza a llevar por delante, empieza a llevar por los costados. Ya había entrado Borja, se lo propuso, y se veía venir el empate, y lo empató. Y desde arriba, decíamos, con balazón, incluso fuera de aire, se lo lleva por delante. No había manera de que resista Lanús. Entonces, empata, otra vez, toque para los costados, toque para atrás, lentificó el juego. Gol de Lanús, a los 47, 48, otra vez. Sale con todo River, de hecho lo empata al minuto. ¿Qué pasa con los jugadores de River? Da la impresión de que, porque ayer se les venía la noche, ¿eh? Ayer, me parece que iba a haber silbido para todos. No solamente para Demichelis, como hubo pocos en la previa. Como que cuando quieren y se lo proponen, lo consiguen. ¿Y por qué no se lo proponen todo el tiempo? Me parece que jugaron desesperados cuando estaba empatado, o perdiendo, y lo fue a empatar. Ahora, cuando el equipo está empatando, es como que hace el juego que quieren ellos, ¿no? Que la mueven de lado a lado, que la tienen, que tienen paciencia. ¿Cómo estará el vínculo entre los jugadores y el técnico, no? Para mí bien. ¿Habrá compromiso entre lo que pide el técnico y lo que hacen los jugadores? Pregunto, no digo que no lo haya. A mí me sorprendió esto. En determinados momentos, cuando se les venía la noche, fueron a buscar, y consiguieron, y daba la impresión de que River estaba para más. Y por momentos, vamos para los costados, calmamos el ritmo. No era para calmar el ritmo, River lo tenía que ganar después del 1-1. La preocupación de River es que así no gana la Libertadores. Tiene una Libertadores a su merced, porque la tiene definiendo en casa, y la final es en casa, o sea, tiene tres rivales para superar. Y el hincha de River está preocupado porque ve que es una copa que la puede ganar, que no está difícil, porque fíjate que va a jugar con Talleres, y ayer Talleres, esto es bueno para River. Se comió 3-0, 3-0 con Vélez, no dio garantías. Veremos qué pasó con Girotti, que se había lesionado. Un esguince de rodilla. Por lo menos en los estudios preliminares descartaron una lesión más grave. Primer estudio dice esguince de rodilla. Y lo verte. Y además es un fútbol argentino que tiende, por los reglamentos y por el contexto, a favorecer a los que más tienen. Porque ustedes fíjense que se pudo incorporar a partir de esta fecha de la sexta, y hay clubes que no solamente no pudieron incorporar convenientemente, sino que se desarmaron. Godoy Cruz. Godoy Cruz, que fue el equipo de sensación. El otro día fue una sombra de lo que era. ¿Pero por qué? Porque se le fue López Muñoz, porque ya no está con Ecni, porque no hubo el recambio necesario. En cambio, los grandes, no solamente que mantuvieron la base, sino que se reforzaron. Hasta eso les juega a favor a los equipos poderosos. Fíjate lo que dijo Kili González en la conferencia de prensa. No sé, lo dijo él, ¿eh? No nos podemos cagar en la ilusión de la gente. Y si vos empezás a leer entre líneas, es como que hasta pone en duda la continuidad. Porque dice, a mí me sacaron jugadores y no me reforzaron porque necesito refuerzos. Entonces, el contexto del fútbol argentino, la situación económica del fútbol argentino, favorece a los que más plata tienen. Sería bueno que el presidente de Unión, que vio cómo salió campeón patronato hace poco, y Colón hace un tiempo, diga, este es mi año, porque va a puntero. Y le dé, porque luna día de ayer se fue y entró el chico de Boca. Un chico, ¿cómo se llama? Un pibe que jugó pocos minutos en primera. Ayer hizo tres pelotas nada más. Jugó tres pelotas y más o menos bien, porque si jugó en la primera de Boca, si llegó a la primera porque es bueno. Pero es un pibito todavía. Y después jugó Vargas en lugar de Vera, que no es lo mismo. Entonces, ayer hizo lo que pudo frente a Estudiantes. Así todo casi lo gana, ¿eh? Sí, bueno, Estudiantes es otro que... Porque la figura fue Mancilla. Después del campeonato que ganó, caída libre. Vos fíjate la mitad de la cancha de Unión. Jugó con uno de los pitón, con Mauro, con Mosqueira, con Rivero. Ese Rivero. Simón Rivero, el jugador que vos te referís. Y arriba Orsini y Balboa, que tuvieron un par de... Es que el que cambió fue Simón Rivero. Simón Rivero por Luna Diales. Ese fue el único cambio. Y Vera, que es tan independiente, es reemplazado por Vargas. Exactamente. Ahora, esas dos variantes, el lateral que va al ataque, y el que te da... Porque Luna Diales tenía buen arranque, ¿viste? Te daba fútbol. Este es un chico que recién empieza, entonces... Y antes se le había ido Senón, y entonces no se refuerzan en relación a los jugadores buenos que se les van, esos equipos. Bueno, yo lo critiqué mucho al presidente de Godicruz en una época, porque digo, esto no es una financiera, que vos tenés que hacer plata y quitar dólares. Claro, pero bueno, está bueno lo que dijo el Kili, porque hay presidentes, hay dirigentes que están muy cómodos en la mitad de la tabla, ¿eh? Ojo con eso también. El Kili fue muy duro, ¿eh? Por eso. Y si hay que invertir, que se invierta, dijo. Claro, claro. Y porque quiere jugar a ganador, ¿viste? El Kili tiene una carrera de pelear campeonatos. Aparte dijo una gran verdad, yo estoy muy emparentado con Unión, muy identificado, pero si pierdo tres partidos... Obvio. Pero lógico. El que vuela soy yo. Claro. Sí, sí, sí. Ahora, River, no está para regalar de Michelis, que lo insultan hasta a los amistosos, o algunos lo silban, no está para regalar prestigio. Vos tenés que poner los once titulares. Ayer tenía que haber jugado Armani, tenía que haber jugado un número cuatro, el que vos quieras, pero un número cuatro. Tenía que haber jugado González Pires o Paulo Díaz de dos. Paulo Díaz de dos. Todavía no llegó Valentín Gómez, pero en cuanto esté tiene que jugar. Tiene que poner tres titular, tiene que poner en medio campo titular, tiene que poner a Borja y Varelo de entrada. ¿Qué es esto de regalar puntos? Porque además jugabas enfrente con un equipo que está bastante armado como Lanús. Sí, y que no jugó Bou, ya no lo tiene Felipe Peña, que jugó bien, ¿eh? Jugó bien. Felipe Peña jugó bien en River. Aliendro mal. Otra vez Aliendro, ¿cómo le cuesta recuperar? Aliendro mal, Lanzini, alguna cosita. Lanzini nunca volvió a ser Lanzini desde que regresó a River. No, no, le cuesta mucho. Craneviter nunca volvió a ser Craneviter desde que regresó a River. Igual que Funes Mori. Pity Martínez nunca volvió a ser Pity Martínez desde que regresó a River. Funes Mori nunca volvió a ser Funes Mori desde que regresó a River. Doce palos pagaron por Villagra, ayer no jugó ni un minuto. Es tremendo el mercado de pases de River. Los últimos mercados de pases de River, yo creo que es grave, yo creo que van a tener que dar explicaciones porque, bueno, depende de la Copa Libertadores. Villagra, ahí está, doce palos, ¿por qué no juega? No entró ni un minuto. No, no, ponelo. Ponelo, ponelo, justifica lo que pediste y lo que pagaste. Lo que pasa es que hoy, futbolísticamente, Felipe Peña, que ya ha demostrado en el anuncio, está por encima de Villagra. Bueno, sería muy triste, ¿no? Porque si pagaste doce palos y juega el pibe de la casa, ¿eh? En que hiciste la inversión. Así que, o ponelo a punto, o recuperalo, o que haga triple turno, ponelo para que juegue. Pero yo creo que el equipo tiene que empezar a tener rodaje, a jugar, y a esperar. ¿Cuándo son las Libertadores? ¿Cuándo son los partidos, García? En agosto, catorce de agosto, River tiene que jugar con talleres y de allí con el ganador de Colo Colo o Junior, en el caso de pasar. Digo, que no le pase a River como la edición pasada de la Copa Libertadores, ¿no? De reforzarse trayendo un montón de jugadores y después no saber qué hacer porque no juega nada. Claro, es que a veces tiene tanto que no sabe quién poner. ¡Eh, claro! Mirá que después te puede... Hasta de la Copa Argentina está afuera. Terminó bien en San Lorenzo, pero hace mucho que no juega, porque en Sevilla jugó mal y lo sacaron, y después fue un equipo a préstamo que no jugó nada y lo sacaron. Es raro que un jugador tan joven de semejante proyección vuelva tan rápido de Europa. ¡Ojo! Yo hubiera invertido, ¿eh? Por él. Pero no es habitual que un jugador tan joven vuelva tan pronto de Europa. Se nos puede trabar y perder como en el gol, ¿eh? Contra Morgantini. Sí, contra Morgantini. Y después en el salto. Contra Morgantini, ¿eh? Pero después, en la segunda jugada, cuando viene el centro... No, no, no. ...salta libre Torres. Para mí se quedó sin aire. Se quedó sin aire. Ni lo sacó a Torres. Ni lo molestó. Pero lo que yo te digo... Aparte, Torres no es alto, ¿eh? No. No es Milton Jiménez. No, no, no. Pero lo que yo te digo es la actitud de los jugadores de River. Cuando la toma Moreno, que es el que manda el centro, el hombre se da el tiempo de pararse. No, impresionante. Camina con la pelota. Esa imagen es impresionante. Pero eso habla de River, muchachos. Claro. ¿Qué pasa con los jugadores de River? Hubo todo el tiempo necesario para saber a dónde iba a poner la pelota. Fer, faltó que prenda un faso antes de mandar el centro. Increíble. ¿Vos te diste cuenta? Sí, claro. Bueno, eso habla de River, ¿eh? De la actitud de los jugadores de River. Eso va más allá de Michelis, ¿eh? Che, ¿y vos, que a la noche? Qué mal juego. No, el primer tiempo fue tremendo. En el segundo, mejoró un poquito. Qué mal juego. Pero jugó mal. Qué mal... Dame el equipo de defensa y justicia este que pintaron, tanto Martínez como Romero, como el mejor equipo del mundo. No, no, pero... Pier Marín el arquero, Pier Marín. Pier Marín, el uruguayo. Pero aparte, dejame decirte algo antes. Gustavo, es un equipo que todavía no ha ganado en el campeonato. O sea que tú... Pero lo saben ellos, porque te digo, la vez pasada, hace poco, fue independiente a Varela. Terminó, creo, con... Con Tocali, ¿no? Sí, claro. Cero a cero. Y creo que querían echar a todos. Hasta Bochini lo querían sacar a bajar del cuadro. Porque empató en Varela. Y ayer Boca estaba contento con un 2 a 2 en Varela. Vos fijate que el último partido que gana, defensa, fue ante Newells. Ya estamos hablando de la Copa de Liga pasada. Después empata con Argentinos 1 a 1. Lo que fue luego definición por penales y eliminación. Pierde con Huracán 3 a 1. Empata con Gimnasio 1 a 1. Pierde con Newells 1 a 0. Empata con Independiente 0 a 0. Empata con Atlético Tucumán 1 a 1. Y ayer empata con Boca. Defensa ayer. Pará, y con Atlético Tucumán, erró un penal sobre la ola, me parece. Sí, atajó Fermarín. Claro. A Estigarribia. Perdía también, o sea, también perdía con Atlético. Lo que pasa es que en el imaginario popular está como que defensa es el equipo del proyecto, que juega bien. Pensaban que estaba Merentiel, Romero, Izzini. Pero ese no es el momento que refleja la actualidad. La delantera era Militelo, Herrera se llamaba el otro chico. Locieno Herrera. El zurdo, Deportivo Maipú. El ascenso. Herrera, Militelo, ¿y quién era el otro? Y bueno, jugó Molinas. Pero no sé si más atrás. Jugó de enganche. Y adelante Militelo y Herrera. ¿Ese es el equipo que mete miedo? Sí, y terminemos con la hipocresía, ¿no? Ramos Mingo, gritalo el gol, hermano. ¿Por qué? Gritalo el gol. No se demuestra el respeto hacia tu ex club de esa manera. Porque cuando tuviste que ejecutar la patria potestad, tu familia y vos, te fuiste al diablo. Y está bien, hacé lo que quieras. Ahí le faltaste el respeto, priorizaste otra cosa al club. Entonces ahora no gritás el gol. Basta de hipocresía, muchachos. Gritalo el gol. Si te cagaste en el club cuando te tuviste que ir y ejecutaste la patria potestad. Cuando el club te necesitaba, cuando el club te había formado, el club invirtió en vos, el club puso guita, puso expectativa, te hizo llegar a primera. Listo. Son decisiones, diría Ruso. Ahora, después no gritás el gol. Gritalo, no seas hipócrita. Claro, hubiera sido mejor que no se vaya. Sí, gritalo. Claro. Antes que no gritarle el gol, hubiera sido mejor que no se vaya. Por la patria potestad se fue. Estaba casi llegando a la primera, ¿no? Ese chico se va a Barcelona. Claro. Se fue a Barcelona. Bueno, así que, equipo que me da confianza, Racing. Porque Gimnasia y Esgrima en la Plata. También un equipo que me gustaba con este técnico. Con Méndez. Pero lo vi mal contra Independiente Mendoza. Viste, qué irregularidad. Lo vi mal. Guau, bien. No gana afuera. Gana en la Plata y afuera no gana, no sé qué punto. Estudiante en la Plata. Ayer puso en el medio campo. Aska Sibar. Neves de 5, que hace mucho que no juega. Y Piatti, que es un chico que juega adelante, no juega en el medio. Sí, que no era titular tampoco en el Estudiante Campeón. Entonces digo, si rodea bien la mitad de la cancha, Unión le gana. Le puede ganar. Bueno, la verdad que no jugó bien Unión tampoco. Creo que jugadores grandes tienen estudiantes. Es un momento, no sé si de recambio, pero... Depende de ese 3. Si ese 3 aparece, te hace una jugada de gol, te convierte. Después el chico que debutó, Rodríguez, creo. No es ahí Romero. No es ahí Romero. Jugó Lolo. Los laterales, bueno, avanzaron bastante, sobre todo el lado de Mancuso. Sobre el final tuvo una linda Mancuso que casi se desvía. Sí, tuvo una Carrillo que la toca para atrás y está para Arquero. Pero en líneas generales, el más claro fue Unión, teniendo menos la pelota. Tuvo dos, tres chances de gol. Nosotros elegimos como figura Mansilla. Así que, salvo Racing, dame los goles de Racing. García, ¿cuántos goles hizo en el campeonato? En el campeonato ya tiene 15. ¿15 en 6 partidos? 15 en 6, sí. Es una barbaridad. ¿Y el segundo más goleador quién es? El segundo más goleador, ya te digo, es Talleres, River y Central. Los tres tienen 11. No, además es difícil en el fútbol argentino ver un equipo y saber a qué juega ese equipo. Yo no sé a qué juega Boca. Por momentos no sé a qué juega River. Yo no sé a qué juega Independiente hace rato. Ahora, yo voy a ver a Racing y sé a qué juega Racing. Y cada jugador de Racing sabe lo que tiene que hacer. Y lo hace muy bien. Y eso, en gran medida, es mérito del entrenador. El mismo que fue subestimado. El señor Gustavo Costas. Yo entiendo lo que dicen ustedes sobre Racing y comparto absolutamente. Ahora el hincha de Racing, esta película ya la vio. No quiere quemarse otra vez. O sea, quiere que el equipo responda en los momentos claves. Paso a paso hay que acompañar. Porque no había tanta gente en la cancha, mucho frío, ¿no? Mucho frío, llovía. En los momentos claves, el equipo tal vez no fue lo que venía haciendo en la temporada. Ahora arrancó como arrancó la temporada pasada, Racing. Claro. Sí, pero para 15 goles, le sacó 4 goles al segundo. ¿En cuántas fechas? ¿En 6? En 6, sí. En el año tiene 39 goles únicamente por campeonato, ¿no? Entre Copa de Liga y campeonato. 39 goles en 20 partidos. ¿Y en la general no va primero, además? Va primero, sí, con River y Talleres. Va primero en la general. Lo que pasa es que en este recorrido de costas, aquellos que no lo quieren te dicen, y no clasificó entre los 4 para estar en los cuartos de final de la Copa anterior. Y se quedó afuera. Y se quedó afuera con Talleres en la Copa Argentina. Ahora bien, en esa Copa en la que no ingresó a los cuartos de final, le hizo 4 a San Lorenzo, 4 a Ñubes en Rosario, cuando Ñubes era la sensación del campeonato. A Belgrano. Y 4 a Belgrano. No, no, te hace de 4. Este equipo te hace de 4. Y se quedó afuera, ¿eh? Te hace de a 4. Increíblemente. Nadie hace tanto gole como Racing. Pero se quedó afuera porque perdió puntos increíbles con equipos menores. Eso fue el encomienzo de costas. Sí. Eso fue el encomienzo. Ahora, este equipo de Racing hace rato que te mete de a 3 o de a 4. Y es serio. Y creo que no hay jugadores resistidos. Y bien... Dame un jugador resistido en Racing. No, hoy no hay. A ver. No, no hay. Ninguno. No hay. Y en todos los equipos vos tenés jugadores resistidos. Vos fijate lo que pasó con Tarragona, en San Lorenzo, en Magro. Le va a costar, ¿eh? Sí. Lo silbaban. Sí. Lo murmuraban cada vez que agarraba la pelota. Che, y los hinchas de San Lorenzo comenzaron... ¿Cuánto hace que hubo elecciones en San Lorenzo, Fer? Muy poquito, ¿no? En diciembre. En diciembre, menos... En diciembre, el mismo día que Boca. Insultaron mucho a los dirigentes después del partido. Sí, sí, sí. Sí, sí. Cantaron la misma canción que siempre. Creo que después de eso, al otro día, me parece que levantaron las inhibiciones. Hubo un comunicado, le voy a preguntar a Favo. Lo que pasa es que, claro, Moretti quiso trampear a Independiente Rivadavia. Deja mal parado a San Lorenzo. Lo primero que hace como presidente, o una de las primeras cosas, es cargarse a un ídolo como Insúa. Eso, a la larga o a la corta, lo terminás pagando. Y el tuido Hortigosa. El tuido Hortigosa, la interna. ¿Qué puso Hortigosa? No, del otro día, la semana pasada, que el equipo o el plantel se armaba trabajando o gestionando día a día. Bueno, sí, correcto. Mientras Moretti estaba de vacaciones. Dame de Michelis explicando lo de Armani y lo de Borja. A ver, lo de Armani, querés probarlo al arquero, qué sé yo, no está. Pero Borja es el goleador del año. Ah, yo lo salvo a River. Borja tiene más goles que jalan, ¿cómo no va a jugar Borja? Pero vos no decís lo mismo que decías con Almirón. Mirá ahora en lo que caigo. Vos decías, Almirón agradecerle a Romero que te está salvando, porque si no... Sí, ¿y a quién le agradece? De Michelis le tiene que agradecer tanto a Borja como Almirón a Romero. Ese es erróneo a tu punto de vista. No lo creo. Porque cuando termina el partido, te salva el arquero. Sí, en los penales. Claro, ya no tiene nada que ver el entrenador. En cambio, Borja lo salva durante el partido, debe haber un andamiaje futbolístico. Sí, claro. No hay un andamiaje. ¿Tu punto de vista es el andamiaje? No hay un andamiaje. Dame de Michelis. Entiendo que a veces cuando uno cambia de competición, de entrenador, de metodología de entrenamiento, de país, hasta de cambio climático también, bueno, desde mi experiencia dice que era mejor acomodar cuerpo y mente, los chicos se llamaban los viernes a la mañana, enseguida se pusieron a entrenar, y el grupo que venía entrenando muy muy bien, así que cada uno de los pobres sepa que esto va a ser competitivo hasta el final de año, y obviamente que tanto Miguel como Franco tienen medio respeto, pero creo que necesitaban un poco de tiempo para acomodarse antes de después de jugar recesión. Bueno, yo los pongo, pero ponélos rápido hermano, aparte es el goleador del año, ¿cómo el año? Es lo mismo que diga Costas el otro día, che, recién arranca la temporada, lo voy a poner a Maravilla Martínez en el banco, que tuvo un temita que se quería ir. No, 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 todos los puntos valen. Sí, y quiero destacarlo de Maravilla Martínez, porque más allá de todo lo que ocurrió en la semana, que a mí no me gustó, esto de pedir maguita y la presión, porque el tipo entra a la cancha. No, es un animal. Y es un profesional, 100%. Porque hay jugadores... No me quedó claro el tema de la nota. ¿Cuál? Le hacen la nota cuando termina el partido, y el periodista Tommy, le dice ahí, maravilla para rato. Sí, pero si hay una oferta buena que la consiguió el presidente, o sea, viste... Sí, bueno, pero... Ningún futbolista te va a asegurar la continuidad, ninguno. Pero lo que destaco es que... Si le dan ocho palos a Racing, gana seis, ¿eh? Sí. O sea, lo pagó dos, y lo vende ocho, gana seis. Mirá que negocio perdió Tevez, que llevó a Quiñones por la plata, ¿eh? Y vos decís, por ahí no es tanto para un goleador, pero teniendo en cuenta la edad de Martínez, que es un muchacho grande, es un buen ingreso. Lo que pasa es que Racing no lo quiere, no lo quiere ver salir, ¿viste? Porque hay muchachos... Porque la gente no festeja balances, ¿viste? No, no. Porque hay muchachos que cuando empiezan con este tira y afloje... ¿Por ejemplo? No, varios casos. Después, merman el rendimiento, decaen en el rendimiento. No sé si por una cuestión psicológica... Quiero sacar el nombre con la mirada. Martínez... No, qué sé yo. ¿De quién me hablás? No, hay tantos. Los oyentes en este momento deben estar haciendo una lista. Pero más allá de los nombres, muchas veces esos conflictos o discusiones de afuera se reflejan adentro, consciente o inconscientemente. Ahora, Martínez estuvo toda la semana amagando con que se quiere ir, que quiere más guita, llegó el día del partido y el tipo dejó la piel en cada pelota, hizo el gol, fue figura. Tiene un ámbere. Entonces, como profesional, yo lo aplaudo al tipo. Aparte, él recupera la pelota, ¿no? En el gol. Claro. Que yo pensé que había falta. Yo también, pensé que había sido FAU. Sí, él la recupera. La recupera él y después la va a buscar. La recupera a Carbonero y Carbonero se la devuelve. Sí, sí. Bueno, ya seguimos. Son las 12 y 48. Tenemos a Belloso hablando en Radio 2 de Rosario. Qué desilusión, Chelo. Por el tema de Di María, me da pena. Pena por él y por la gente de Rosario Central. Y por nosotros que queríamos verlo acá. Yo tenía ganas de verlo. Además, imagínate que si Zafa mañana contra Inter, es un candidato central, ¿eh? Era para venir, ganar la Copa Sudamericana y te vas. Llega la gente de...